Ay, ya quedó, está muy tétrico, hasta a mí ya me dio miedito, bueno, así ya lo dejo, ay, ya me voy Ahorita vengo Fanny Oye, Fanny Ay, otra vez ya estás acostadota, ¿no te digo que nada más te la pasas tú durmiendo? No, hombre, Fanny, a ver, ¿ya hiciste de comer? Fanny, Fanny, oye, Fanny, a ver, ¿qué te... Ay, Fanny, Fanny, ¿qué te pasó, mi amor? Ay, Fanny, ¿por qué? Te dije que esa dieta no te iba a funcionar ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ayuda Fanny, Fanny, responde No, no, responde, yo ahora ¿Podría conseguirme una novia? Ay, Fanny Ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a decir? Ay, Fanny, tu cabeza, mi amor Ay, tu cabecita Ay, ay, ay Ay, ¿ahora qué hago? Ay, Fanny, no te caigas Ay, ay, perdóname Ay, yo creo que lo voy a decir a Rubén y a Diana Ay, aquí, aquí, quédate Descansa, descansa No, no te vayas a mover, ¿eh? Ay, ay, quédate Oye, Rubén ¿Dónde? ¿Tú crees que si lanzo esta pelota Hacia arriba ¿La alcanza el volumen y corrió? Eh, a ver, lánzala La voy a lanzar, ¿eh? Pero bien, bien fuerte Sí Ya le diste al Al ventana de la vecina Ay, amigo ¿Qué pasó? Es que Es que le dijeron de comprar algo muy feo Fíjense que hace ratito yo llegué Y estaba Y ahí Y yo iba Y entonces, este Y así Ya, que no se te entiende Es que no dije nada Es que hace ratito llegué del trabajo Y Fanny estaba ahí acostada Pero ya estaba hecho No, allá en el sillón, tonto No, pon atención Entonces Estaba allá Estaba hecho calaca Fanny está muerta No es cierto Eso la dicen otra vez Y no estaba muerta No, ahora sí Porque ahora sí está muerta Ya Está su calaca Vamos A ver, vamos Les enseño su calaca Sebas, me chocaste Eso no estamos jugando ahorita Ay, viene 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 Les digo que ahora sí No fue broma Ay, no es cierto Furas mentiras No, no, no se puede Haciendo decírtelo otra vez Hasta ver No creerlo Pues estaba vivo Y ya no 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 Pero ¿Cómo fue? Pues es que yo venía llegando por ahí Ay, 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 ay Ay, toma Diana Ay, no, no, no Tú eras Tú, tú, tú decías que eras su amiga Y te daba su tacita Y te daba su tacita de azúcar Ay, amiga Que los santos unicornios te tengan en paz Ay, ay, te voy a morir Sí Sí, aquí está bien Ay, amigos Ahora ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé Se murió pa' siempre ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, oye ¿Y Sofi ya sabe? Ay, Sofi ¿Y el carnicero? Ay, el carnicero Ay, pobrecito ¿Por qué el carnicero? Es que eran muy amigos Ay, qué pobrecito Pero ¿Ahora qué les parece si preparamos su sepelio de Fanny? Mi amor Vamos a prepararla para que tenga un buen descanso eterno Vámonos Me da como cosa A mí también Ahorita los veo, voy a ir por las flores Sí, sí Ay, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Sebastián Ay, ay, ¿qué? ¿Quién es? Ay, ay, ay Fanny Pero, pero, ¿cómo es que tú estás ahí? Porque tú estabas ahí a muerte toda hace ratito que Sí Pero ahora soy el fantasma El fantasma de Fanny Fanny Pero, pero, ¿qué es lo que quieres? Quiero pedirte mi última voluntad ¿Tu última voluntad? ¿Qué es lo que quieres? Quiero Que limpies toda la casa Pero, pero, Fanny Que laves todos los franceses Ay, Fanny, pero es que eso es demasiado No, mejor Mejor no Tienes que hacerlo Porque cuando yo reviva Porque puede ser que reviva en unos momentos En unos, en unos cuantos segundos Y si no lo haces Te va a ir mal Ay, no, no Estoy bien, Maril, lo que tú quieras Yo lo voy a hacer Y ya no quiero que me grites Ni que me mandes a nada Sí, Maril, yo no te voy a... Ya, no, no Ya, ya Ay, ya, 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 ya desapareciste Ya no te quiero ver Ahorita lo voy a hacer Ay, Maril Maril ¿Papá? Maril Ay, ay, ay Este, ¿qué haces? Ay, hija, es que no me lo vas a creer Fíjate que hace ratito Estaba buscando las llaves del carro Y tu mamá se me apareció Ay, papá, yo he escuchado que es muy peligroso Sí, sí Dicen que si no haces su voluntad última que quiere Pues te va a regalar las patas Sí Y te va a hacer la vida muy imposible No, no, no No, no Mejor me voy a poner Dijo que me pusiera a hacer los quehaceres Y a ver Entonces voy a empezar a lavar los trates así Así Y también su última, ahora sí, última voluntad Es que me compren muchos dulces, muchos juguetes Bueno, todo lo que quieras ¿Ok? Cuando termines de lavar los trates vamos, ¿ok? Sí, sí Lávalos ¿Segura que esa es tu voluntad? Sí, sí, sí Sí, ahorita que termine vamos Mejor para que no mejoren mis patas Sí, órale, órale Con este Sí, sí ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, y si mejor ya, este, nos vamos Es que ¿Por qué? Es que Como que me da cosa estar aquí con Con la calaca esa Yo digo que hay que ir al mercado Para decirle al follero Y sirve que le decimos Al carnicero también ¿De qué? De lo de Fanny Es que ya me da miedo estar aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Que ya no fuéramos Diana ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿En qué? Quiero mi última voluntad Ay no, ay no, ay no Ay no Quiero que Rubén lave toda la ropa Ay no, no, no ¿Por qué? Y que Diana barra la casa Ay no, yo barré Porque la verdad es que sí Ay ya me duele a ardua la espalda Estoy bien cansada Ay que sí, que sí Ay no Quiero que lo hagan Ay sí, sí, sí Sí, sí, sí Dos fantasmas, Fanny No me hagan enojar No, no, dos fantasmas, Fanny Porque recuerden Que a veces los muertos reviven Ay no, no, no ¿Puede que yo reviva en unos fantasmas? Sí, sí, sí ¡Ay no, 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 no! ¡Ah, ah, 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 ah! Me, me, me Ay sí, Miguel, el fantasma de mi mamá Sí, sí, sí ¿Qué les dijo que...? Que quería que barriara toda la casa Y yo que lavara toda la ropa Tienen que cumplir su última voluntad Si no, yo escuché que es muy peligroso Si no les bajar las patas Ay no, 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 no Quiero que dejan de morir Entonces hagan también su última, ahora sí Su última, su última voluntad que diga Este, es, es, que me hagan la tarea Tengo mucha ¿Tu tarea? Pero eso no, no, no lo escuchamos ¿Qué dijo? No, ella no, no dijo nada Para su última voluntad Cuando terminen de, cuando termines de barrer Y tú de lavar Me hacen la tarea, ¿ok? Tú una, tú otra Cuando terminen hacen las demás Bueno, toma a la criatura Pero Arruya la vio Por por la escoba ¿Dónde está la escoba? No sé, púscala Mamá, mamá ¿Ya sabes? ¿Qué? 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 Están haciendo todo lo que le pediste Ay, qué padre ¿Qué? ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Ya ves? Te dije que estas cosas que compramos para adornar En los días de Dios Muertos Nos iba a servir para algo Sí, mira Para partir Mi papá sí se la pidió Ay, no Es que yo no puse No sé para qué No me acuerdo Pero pues mi papá No sé La verdad sí me hicieron un buen paro Porque yo ya me sentía bien cansada Yo ya no quería hacer nada Ay, me dolía mi espalda Ay, entonces me miran botillas Me dolía nada ¿Qué verdad? Yo ya terminé de lavar los trastes Ay, yo ya Ay, yo ya Ay, yo ya Terminé de lavar todas las ropas ¿Qué? ¿Qué? ¿Fanny? ¡Milagro! ¡Revivió! ¡Revivió! ¿Entonces no revivió? Sí, sí, sí ¿Ya vieron cómo revivió? ¿Qué vieron? ¿Revivió? Madre Ay, ay Nos engañó ¿Cómo que revivió? Nos engañó Yo te dije, Diana Que eso se veía muy falso Pero Ay, chicos Era una bromita Ay, ya Perdónenme Aparte yo Yo no dije que yo estaba muerta ¿Sí? Fue Sebastián el que dijo que yo Que me había muerto ¿Sabes qué? Pero es que yo Yo no ¿Sí? ¿Por qué? Sí ¿Sí? Es que yo Yo la vi ahí Yo pensé que si estaba Cuarentena No me vean No es mucho Ahora Ahora Nos vas a invitar a cenar Porque ya se hambre De tanto lavar la ropa Ya no es No, pero es que yo No tengo dinero, chicos Pues ni modo Ay, no se asco Ya, ya, vamos Ya Vamos a la destaquitos De la esquina Ay, no, es que yo No, ahí están feos Ay, vamos Ándale Ándale Tú de relajo Que armaste tú Ay, no, de veras Vamos, ándale Ya, no se asco Tráete tu cochichito Ándale Sí, córrele Ándale Ya, vamos Agárralo Ya ves Sí, vámonos Yo quiero fiesta Qué bárbaro, ¿eh? Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta Es posible Ándale